Queridas vecinas y vecinos, nos encontramos de nuevo a las puertas de las fiestas más entrañables y emotivas del año. La Navidad es alegría, ilusión, reencuentro y una nueva oportunidad para compartir buenos y bellos momentos junto a nuestros seres queridos. Como alcalde y en nombre de la Corporación Municipal Guillense, me siento honrado una vez más de poder desearles a todas y a todos una fiesta llena de felicidad, de esperanza, de nuevos sueños por alcanzar a lo largo del próximo año. Así lo afrontamos nosotros, esperanzados con más ganas y fuerzas que nunca de mejorar lo que tenemos y de poner en marcha nuevos proyectos e ideas para que Santa María de Guía siga creciendo y transformándose poco a poco en la mejor ciudad para vivir, en una ciudad cada vez más amable, solidaria, plural y acogida. Estamos poniendo los cimientos para ello. Por esa razón tenemos motivos para ilusionarnos, para creer que todo va a mejorar, para celebrar esta Navidad con más alegría y optimismo que las anteriores porque vemos cómo nuestro municipio avanza, se moderniza y crece para ofrecer más y mejores oportunidades para todos. Y con ese mismo sentimiento de confianza en un futuro mejor, les pido que celebren estas fiestas navideñas derrochando alegría, abrazos y buenos deseos hacia todos los que nos rodean, muy especialmente destinados este año a nuestros hermanos de la palma, a quienes llevamos en el corazón más que nunca en estas fechas y a quienes hacemos llegar nuestro cariño más sincero. En honor a ellos, celebremos unas fiestas de Navidad de verdad, auténticas, respetando su verdadero espíritu, el de hermanarnos, tratando de vivir en paz y armonía con los demás y sobre todo siendo solidarios y generosos, esforzándonos cada día por mejorar este mundo. En nombre del Ayuntamiento de Santa María de Guía y en el mío propio, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022 del que todos podamos sentirnos orgullosos. ¡Felices fiestas!